Un accidente de tránsito se registró en la madrugada de este viernes en la vía hacia el corregimiento del centro, exactamente a la altura de la vereda Campo 38. Dos vehículos se vieron involucrados en el hecho, uno particular y una grúa. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, pasada las 5 de la mañana, atiende un accidente de tránsito en lo que conocemos como vereda 38, vía al corregimiento del centro. Al informar esta emergencia o este incidente del Cuerpo de Bomberos, inmediatamente desplazamos nuestra ambulancia de la base centro. Al llegar al sitio encuentra un accidente entre una grúa, una pH de 85 toneladas y un vehículo particular, el cual en este está su conductor atrapado. Inmediatamente se desplaza nuestra máquina de rescate, en el sitio se valora, se extrae y se traslada al centro asistencial, aún masculino. En el accidente, una persona quedó atrapada debido a la fuerte colisión. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja llevaron a cabo labores de rescate y posterior traslado del herido a un centro asistencial de la ciudad. El cual presentaba múltiples laceraciones en cara, trauma, pierna derecha y otorragia de oído derecho. Este accidente entre los vehículos de placas KGW 879 y una grúa, una pH de 85 toneladas de placas T3713. Atendido por cinco unidades del Cuerpo de Bomberos, una ambulancia y nuestra máquina de rescate. Debido a la gravedad de sus heridas, la persona lesionada recibe atención médica en un centro hospitalario de la ciudad. Gracias. 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 Gracias.